En Tabasco se incluyó en la ley a propuesta del gobernador del estado que se llama Adán Augusto López Hernández. Se modificó el código penal, se incluyó un nuevo tipo penal, se llama impedimento de ejecución de trabajos u obras. Y entonces se castiga al que careciendo de facultad legal impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas. Se va a ir a la cárcel en Tabasco quien intente hacer esto de 6 a 13 años, de 6 a 13 años. Esto se terminó de discutir ayer fuertemente en el Congreso de Tabasco. Hubieron diputados que sugirieron, propusieron que el asunto regresara a comisiones para que se revisara. No se regresó a comisiones, se aprobó y queda el artículo 308 bis queda así. Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajo de obra pública o privadas en las vías, se impondrá de 6 a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Eso fue lo que se aprobó en Tabasco. Se le ha puesto mediáticamente ley garrote. ¿Por qué es polémico? Es polémico porque un gobierno emanado de Morena, un presidente de la república emanado o oriundo de Tabasco, donde su lucha social se fundamentó en la manifestación pública en Tabasco, primero antes de que aquí en la Ciudad de México, en Tabasco, sea en ese estado, ahora que Morena gobierna ahí y que gobierna el país, donde se vaya a una ley con estas características. Eso es lo que hoy está en la polémica. Si alguien sabe cómo funcionan las cosas en Tabasco, pues es el presidente López Obrador. Si alguien sabe cuál es el origen de una manifestación, de una movilización social en Tabasco y en qué termina una movilización que arranca, es el presidente López Obrador. Porque antes de ser presidente fue candidato a la gubernatura en dos ocasiones, en dos procesos electorales y en esos dos procesos electorales terminaron sus movilizaciones en protesta. Para quienes nos están viendo en redes sociales, lo están ustedes viendo, son imágenes de aquella manifestación en la que el presidente López Obrador, entonces excandidato a la gubernatura, bloquea los pozos petroleros en Pemex y el gobierno del estado envía a la fuerza pública y se lleva incluso un garrotazo en la cabeza, se golpea a la gente allá en Tabasco, no pasa a mayores, pero bueno, fue un momento histórico que ha sido usado este tema de los bloqueos a los pozos petroleros en Tabasco, ha sido utilizado para además golpear políticamente a López Obrador en procesos de campaña electoral. Pero aquí estamos recordando el hecho y el asunto para justamente plantear que pues a veintitantos años de distancia, siendo gobierno ahora López Obrador y estando en marcha, en proceso, porque arranca pasado mañana, arranca las obras de construcción en la refinería de Dos Bocas, que ya lo comentamos ayer, va a costar ocho mil millones de dólares, que es una apuesta riesgosísima que está jugándose el presidente. Tiene que salir bien sí o sí, porque si esa obra se tarda más y si esa obra cuesta más de lo que tiene presupuestado el gobierno, entonces habrá presiones que ya tiene de por sí Pemex encima. Y el presidente lo ha dicho, es un reto en todos sentidos. Bueno, entonces el presidente ha tomado, o el gobernador, Adán Augusto López Hernández, ha tomado medidas en Tabasco para evitar que grupos de choque que identifican, se identifican perfectamente en Tabasco, puedan, a partir del uso del derecho constitucional que todos tenemos de manifestarnos libremente, libre y pacíficamente, así dice el precepto constitucional, puedan en ese ánimo ir a plantarse a Dos Bocas y no permitir que se construya Dos Bocas. Allá en Tabasco, hay que decirlo, claro y directo, allá en Tabasco, las argumentaciones de los legisladores y del propio gobernador es, a ver, aquí en Tabasco tenemos un problema gravísimo de seguridad pública, de inseguridad, de penetración del narcotráfico, por ejemplo, que mueven de intereses sindicalistas, etcétera, que mueven a los grupos, le pagan a la gente para que vayan, se manifiesten y te cierren. Déjenme darles un dato, publicamos un dato que nos parece muy, muy interesante en Tabasco, producto de un estudio, no estoy dando aquí ideas. Gisela Zarenberg, profesora investigadora de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, estuvieron en Tabasco y detectaron que en Tabasco hay 64 hechos conflictivos relacionados con el sector petrolero del país que derivaron en manifestaciones y bloqueos por parte de habitantes en zonas petroleras. Entonces, esto es parte de un estudio que se lleva conversando con Goliat, así se llama, y qué fue lo que diferenciaron, que en otros estados de la república, por ejemplo, hay manifestaciones que terminan en procesos de amparo, en estrategias judiciales, en demandas en juzgados, en Tabasco no, en Tabasco terminan las cosas a golpes, o a garrotazos, o en bloqueos de instalaciones. Por eso preguntaba, y vuelvo a plantearlo, qué le hubiera dicho a aquel López Obrador, a este López Obrador. ¿Son distintas circunstancias? Absolutamente sí, totalmente distintas circunstancias. En cuanto a la posición de aquel López Obrador del 94 a López Obrador, que hoy es presidente de la república, y que pesa sobre él justamente este enorme compromiso de sacar adelante no solo el país y particularmente el conflicto, no el conflicto, el probable conflicto que se le pueda convertir dos bocas por todos lados. ¿Qué le diría? ¿No? ¿Qué le diría? Y hoy, evidentemente y naturalmente, Morena, un partido, que insisto, su líder, su creador, López Obrador, funda su movimiento a partir de la manifestación, de su protesta del 2006, por lo que él llamó el robo de la elección, con Felipe Calderón, aquel bloqueo histórico a reforma. Con una ley así, ¿quién estaría en la cárcel ahora? Díganme si no es polémico el tema. Ahora, ¿va a aplicar solo en Tabasco? ¿Podría extenderse esto a nivel nacional? Es probable, si se sienta un precedente en Tabasco. Y entonces, ¿podría la Ciudad de México desahogarse con las manifestaciones que tenemos diarios aquí? ¿Podría ser este un acicate para la CENTE? Porque se están empezando a mover leyes en los estados, como la ley Bonilla en Baja California, y la ley Garrote ahora en Tabasco, y la ley de extinción de dominio que vamos a comentar más adelante. Ahí están los temas, ¿eh? Yo sé que todo el mundo anda ahorita, que si Lozoya, que si... Ay, que si Lozoya, que si el mártir Lozoya, el mártir Lozoya está prófugo en Europa, en algún lado. Los temas importantes se están medio discutiendo en este país. Medio discutiendo. Medio discutiendo. Medio discutiendo. Medio discutiendo. Medio discutiendo. Medio discutiendo. Gracias.